La Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional continúa el análisis para aprobar el informe final que presentará para segundo y definitivo debate en el Pleno Legislativo en los próximos días. Dicho texto incluye los cambios propuestos a la Carta Magna. Pasadas las 10 de la mañana se reinstaló la Comisión Ocasional encargada de dar tratamiento al proyecto de enmiendas constitucionales. Los miembros de la Comisión prevén aprobar el informe final que incluye los cambios a la Carta Magna para que sea presentado para su segundo y definitivo debate. Los consensos en democracia se incorporan, los disensos se procesan a través del debate y de la discusión. El líder del movimiento Creo, Guillermo Lazo, llegó hasta los exteriores de la Asamblea Nacional, pero no se le permitió el ingreso a la sesión de la Comisión. Ya concluyeron las comisiones, pedir ser recibido en Comisión General estaba fuera de lugar. En los exteriores y acompañado de sus simpatizantes, Lazo señaló que en caso de que se aprueben las enmiendas y de llegar a la presidencia de la República, tomará acciones. Me comprometo a llamar a una consulta popular para que sea el pueblo el que decida si está o no está de acuerdo con el paquete de enmiendas. También se hicieron presentes en la Comisión ciudadanos que apoyan el proyecto de enmiendas. Es importante que la Constitución nos dé más garantías a los ecuatorianos. Un proceso de cambios y de maduración y de actualización de las constituciones. Lo que queremos es saber si algún cambio positivo mismo o no. Además hay criterios divididos sobre un posible cambio en la enmienda relacionada con los trabajadores. Se va a permitir que en lo futuro estén sindicalizados y con derecho a huelga todos aquellos que pertenecen al servicio público. Que no se le permita desde el sector público tener el contrato colectivo, pero de allí quitarle el derecho a la huelga, a la sindicalización, eso jamás nosotros hemos planteado. Ampliación de derechos, ese es el origen de esta enmienda. En el informe que se debate se incluyó también una disposición transitoria en la enmienda sobre la postulación indefinida para que entre en vigencia después de las elecciones de 2017. Silrad Raslaviña, Cama Noticias.